quien la jocelyn y que no solo una cosa iba a ser la angie solo las riguas nada mas vaya viste mira con eso ya es suficiente pero retirado de la cuadri mas hojita mas hojita mas hojita pero secas pero secas secas ya lo encendie y yo fui a regalar el mio vaya pero ya agarro ya agarro bracitas solo es de soplarle pero suavecito ya agarro bracitas muy fuerte esa plaza peligrosa hay 10 pescañas de los 15 años todavía no ya se les apagó ya se les apagó ya se les apagó me lo regresa no pero es que créame si hace los delgaditos así una puñita primero eso si les va a agarrar lo que pasa es que Kiko durmió con la hoja si le hubiera sido echando hoja ya la hubiera tenido Kiko trae el fuego es que mira el de tiene eso trae fuego y la Jenny todavía sigue ahí chara quítate de aquí porque te van a quemar eso para qué para muy poquito está buena esa como experimento bueno así ya fueron a hacer la masa para ah pero para para los elotes si no llegan van a pagar el molino la van a lavar y todo y después ah no faltamos varios van a hacer más ustedes también pues si no para hacer ah pues ya no está bueno porque urge entonces que ven después del experimento excremento ya vamos vamos bicho si tienen que hacerlo si tienen que hacerlo ¿sabes a hacer más de cacerola que cacerola va a poner la vez seguramente señor de vez en cuando claro vamos a ver cómo nos queda quemado busca y buscando ya también hojitas 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 pero secas 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 por supuesto no si ya lo tenía no pero ahorita ya ya está agarrando más no nosotros no vamos a moler eso eso ahí tiene que ir tienen que ir ya contable que encienda gracias 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 eso gracias ni mía son de la no ve que llamero me va a caer para andar buscando una culebra y ahí está todo yo digo que ya acomodarle la leña ahora no es que mira dónde tienen las puntas las puntas de la punta por eso porque pero para volver a pagar que hicieron la leña es que también eso tiene mucho que ver mira mira lo que puedes hacer solo eso las puntas y le poniendo eso pero hay un verdad vos le estás poniendo el culo y no tenés que ponerle el culo tenés que ponerle la punta para que te prenda hasta ahora sé yo que un palo tiene culo y frente sí sí ojalá me esté tirando un gusano tiene mamá pelo en el cabeza en el cabeza mamá pelo en la chica viciosa y para más ahí no la yo se le le diciendo que bueno iba a poder bien y está cerrando y está cerrado a mí licuado de lotes y yo lo va a ser pues pero trae hielo o qué no ahí está ahí está la licuadora y el hielo le lo tienen porque tiene que poner el hielo ah no pero no mire y sólo una licuadora trajimos verdad vaya ahora la pregunta es el sabor de otra cosa es dulce ah vaya pero lo de la así también la de la diana es dulce está bueno no va a orinar mi sabor por lo menos no va a ser con sabor a banana es que todavía no está listo me faltan los huevos la harina y un montón de cosas todas la va a echar no porque va a dar para mí también para no para mí no yo no voy a ocupar es que como de la miel pa si no hay no te pasa de rosando está buena esa es leche condensada preparada pues sí pues el licuado no es que la bessi me vino interrumpir pues interrumpir no porque fue toda la leche y el hielo y el hielo y el hielo dónde está ahí hasta allá la bessi me vino interrumpir y aquí estaba yo y yo venía jalando las mesas a penecito hielo hielo con un montón de avispas cuando se apaga cómo se hace y este quien me dijo ya ya apagala cuile quien me dijo oye lindo los corche lindos pero tengo que señalar yo bien que complicado y la pupusa pues norma la pupusa me dijiste que voy a encontrar una crema yo si quiero probarla ya no la vas a hacer yo no que lo del que iba a ir arriba lo que iba lo que iba a ir arriba si hay pues si no hubiera muy otra vez ajá no yo le dije pues de la que le hace de la pastita blanca no yo creo que no hay y la bolada de santitita según que se había según me he visto una pero se le agrega agua y se pone a ah es que este no lo ha faltado todavía necesita ese pero este está peligroso por esto porque es muy grande ahorita le voy a sacar de espalda no creo que se filuda ah pero bien en polvo pues si hay que prepararlo a ver si hay uno idiotico cuáles va molesta ah no pero esa queda un poco como aguada y ligero hay que echarle a ver que tanta cosa ah guay ahí están las indicaciones si son las que con las que hacen para crema de agua fría con batidora hasta alcanzar la colista llana luego se vuelve líquida la leche hielo vamos a esperar las licuadoras a ver a los demás ahí tú no estén si vas a poder pongo hielo ahí está triste porque está triste Nayeli ay al diablo está viendo a vos te está esperando la persona está editando es que a nadie le trae recuerdos de esto el que porque se acuerda que la primera vez que vio conoció y vio a henry fue cuando estábamos haciendo la toleada y tamallada ay como estamos la bella nosotros que vamos a hacer usted ahorita todo está nice tiene que preparar las tortas vayan a traer sus alortes y todo y las preparaciones traete el carro no, sin carro a pie a pie ahorita no puedo hacer así miren cuántas una nomás hola chúcia ahora me llegó yo quita esta cámara yo no puedo hacer chúber ¿quién es el sollo? aquí me pegó una chúberna está mejor el mío está mejor el mío está mejor el mío me pegaron como cuatro pero no ¿quiero ver? ya me está haciendo efecto porque ya siento la mano más chimbomba ve y me picó otra aquí pero el chúber ¿o dónde le picó? ¿a dónde le picó usted? aquí pues ya siento así ¿y por qué se le está hinchando lo demás? todo lo que iba diciendo solo me iba diciendo el muchacho sí, es cierto la cara no le picó no, porque andamos velos o sea que sí sabe se supone no, va que nada se ve que es más o menos carlito sí, pues yo lo has agarrado las colmenas y las sacudí enfrente la próxima vez que lleguen ustedes a la Ismari porque la Ismari dice que también ha sido de esa no, mire que si uno está ahí tranquilo no le es nada fíjese es que sí no le es nada